Señoras y señores, yo sé que a nadie en la lucha libre le gusta el chisme, a nadie, y a mí tampoco me gusta, pero el público lo pidió y el público lo que pida, me han estado llegue y llegue y llegue mensajes por Facebook, por Twitter, por Instagram, todo por la foto que subí el día de ayer del screenshot, del tweet que sube el cibernético, ¿ok? Les voy a platicar qué pasó, qué sucedió el domingo pasado en la función de Caos Lucha Libre en Arena Coliseo de Monterrey, porque todos me han estado preguntando, ¿qué pasó? ¿Cuál es el chisme? Platícamelo todo ya, se los voy a decir todo. Todos saben que cuando Caos Lucha Libre nace, el zorro funda el grupo junto con el cibernético Charlie Rockstar, del Caos, del Clan Caos. Posteriormente, ellos se convierten en campeones de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre y van a representar el Clan Caos en contra de los guerreros, tienen diferentes presentaciones, tienen diferentes luchas a lo largo de toda la República Mexicana con el nombre del Clan Caos. Pero el nombre del Caos tiene dueño. La empresa Caos Lucha Libre tiene un dueño. Y ese dueño tiene registrado todos los nombres desde antes de que naciera el Caos. ¿Por qué? Porque él es el propietario. Porque él es el dueño. Evidentemente, siempre los aficionados van a decir que el luchador siempre es el que más sufre y que el dueño de las cosas y que de los legales y de temas legales y de los papeles siempre es el abusivo. Siempre. Toda la vida va a existir eso. El patrón siempre va a ser el malo y el empleado siempre va a ser el que sufre. No solamente en la lucha libre, en la contabilidad, en la comunicación, en las leyes, en todo el mundo, en todos los trabajos siempre va a ser así. Eso es muy claro. Entonces, desde antes de que naciera Caos, el nombre de Caos está registrado legalmente. Termina la relación laboral del zorro y de Caos Lucha Libre y Caos Lucha Libre dice tenemos que formar un nuevo grupo del clan Caos porque nosotros tenemos los derechos, porque nosotros somos los dueños, porque nosotros tenemos los papeles, porque nosotros tenemos todo de forma legal. Y el domingo, el mesías, la crema de la crema de la crema de la crema, se presenta como el nuevo líder del clan Caos. Y en el micrófono y en los videos dice que el zorro, Charlie Rockstar y el cibernético en la primera ocasión lo habían dejado fuera de la jugada, que no lo habían incluido y que por eso él tomaba las riendas del clan Caos. Una persona de talla internacional, el mejor extranjero que ha visto México en la última década, sin dudarlo, con las mejores luchas que ha podido dar en triple manías, con trayectoria en IWA de Puerto Rico, trayectoria en WWC de Puerto Rico, WWL de Puerto Rico, participaciones en WWF, buscado por WWE con luchas que incluso son tributo al mesías. Hoy en día, con una rivalidad con Carlitos Caribe en Cool, con rivalidades como Meca Wolf 450, de la camada del Gran Apolo, de la camada de Hércules Gómez, que hoy en día hasta el sensacional Carlitos que lucha con él, realmente es lo mejor que ha dado Puerto Rico, con el Invader, junto con Primo Colón, junto con Carlo Colón, en fin, es de lo mejor que también ha dado Puerto Rico. Es un consagrado en Puerto Rico, platicando con Willy Urbina, uno de los mejores comentaristas internacionales que tenemos, platicando con Hugo Sabinovich, uno de las mejores imágenes en el habla isparloparlante, te lo pueden decir. El mesías es de lo mejor, tiene una trayectoria excepcional. Y en México, pues ha estado en AAA como independiente desde el año pasado, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ha estado dando grandes luchas, ha luchado en Panamá, ha luchado en Chile, ha luchado en Japón, ha luchado en Europa, ha luchado por toda América Latina. El mesías, digno representante del Clan Caos como líder. Pasando esto, yo tengo la oportunidad de que antes de la narración, estábamos en vivo, haciendo Facebook Live, de que antes de que iniciara la lucha de los juniors, donde estaba el hijo de Wagner, el hijo de la Park, el hijo del Volador, el hijo del Espectro, y estaba el hijo de Octagón, le digo al dueño de Caos, acompáñame por unas galletas, tengo muchísima hambre. Al lado hay un Super 7 en Arena Coliso de Monterrey, le dije, tenemos tres minutos, vamos y regresamos. En ese lapso me empieza a platicar de que él está tratando de hacer las paces con todos los luchadores, que piensan que les ha hecho daño y que realmente él solamente se ha dedicado a hacer bien en Arena Coliso de Monterrey, un bien para la lucha libre, trabajar, hacer lucha libre, y lo único que quiere es hacer lucha libre. Vamos entrando, madre mía. Ahora, ya estaban los luchadores arriba del ring, estaban muchos niños, Omar García, la voz oficial del Consejo Mundial, les dices, niños, favor de bajarse del ring. Pum, le quitan el micrófono. Señoras y señores, aquí se hace un caos y aparece el zorro con una máscara, se quita la máscara el zorro, y luego se quita la máscara Charlie Rockstar, y yo veo que en la esquina se queda el hijo de Wagner y luego el hijo de Octagón, y como que, ok, este no es nuestro momento, nosotros no tenemos nada que ver en esto, y todos se hacen para atrás. Y empieza a decir cosas que creo que se tienen que arreglar en persona, cosas que se tienen que arreglar en escritorio, que no tienen por qué exponerse ante el público. A mí me robaron el nombre, y ya ves, para que veas, yo vine a invadir tu casa, y vengo a verte personalmente, y órale, o sea, se vio muy personal el tema. Y fue donde dices, es que esto no se puede exhibir ante el público, no se puede exhibir ante la afición, se tiene que arreglar, pues, en el escritorio, en las oficinas de la empresa. Yo estaba con el dueño de caos, cuando él, a todo el equipo que estaba en la puerta, ¡eh! ¡Sáquenmelo! ¡Cómo se metió a la arena! Entonces, fue un lapso tan corto, que cuando la seguridad apenas iba a actuar, ¡pum! El zorro le agradece a los luchadores, y se baja del ring, y se va de la arena. Bueno, realmente llegó a ser un caos, realmente llegó a ser un caos, ¡al propio dueño de caos! ¡Al propio dueño de caos! ¡En su propia casa, caray! Pues, obviamente, se viene la trifulca. Hay comentarios del cibernético, hay comentarios del zorro. He de confesarlo, es la segunda mejor invasión que he visto en toda mi vida en la lucha libre. La primera fue en The Crash, el día que llegó Garza, Daga, Pentel, Cero Miedo, porque yo me acuerdo que en vestidores, incluso Conan, pensaba que AAA había mandado a ellos echar a perder la función. Estaba con una silla, estaba temblando Conan con intenciones de golpear a Garza y a Daga, porque él no sabía que iban a llegar. Y esta segunda invasión. Hay un nuevo clan caos, comandado por el Mesías, y el zorro, y cibernético, y Charlie Rockstar, no están de acuerdo con eso. El zorro se metió a la casa de caos, arena coliseo de Monterrey. Y obviamente sé que esto no se va a quedar así. Sé que el Mesías ya mandó un mensaje que en estos días van a ver a través de redes sociales. Pero de que hay una guerra, la guerra ha comenzado, caray. Para todos los amigos que les gusta el chisme, esto fue lo que pasó el domingo en Arena Coliseo de Monterrey, en Caos Lucha Libre.